... Bueno Héctor, haciendo el recorrido en parte nuestra y nos encontramos con que lo que se había mencionado que es la cultura en tu barrio ya está en marcha Hola Fernando, ¿qué tal? Sí, bien lo decía, ya estamos en marcha hoy estamos aquí visitando el centro vecinal Sanáez recordamos que esto todo fue por iniciativa del coordinador del centro vecinal Martín Emilio lo cual empezó con deporte y después nos extendió la invitación a nosotros en cultura y bueno, hoy estamos aquí en el Sanáez ya iniciando la cultura en tu barrio Bien, bueno uno por ahí dice iniciando algo que seguramente va a tener durante la semana va a ser bastante nutrido en los distintos centros Sí, sí ya se está sumando también el centro vecinal Enrique Bricio y el Nicolás Batalla con cultura en tu barrio con distintas disciplinas que ya vamos a estar informando los días y horarios Profe, bueno, por ahí en este caso los días y los horarios que vamos a tener acá y las edades, ¿no? para los que se quieran sumar Bueno, buenas tardes a todos los horarios son los lunes vienen los más pequeñitos los iniciales de 3 a 6 años a las 17.30 los martes viene el grupo adulto bueno, la edad es ilimitada a todos los que se quieran sumar a todos los que se quieran sumar a las 20.30 y los miércoles viene el grupito de 6 a 10 años a las 19 horas y a las 20 horas de 11 a 14 años y después a las 21 viene el grupo mayor que es a partir de los 14 en adelante Bien, por ahí como hemos observado ahora que se llegan los niños y que bueno, por ahí se suman a esta posibilidad que se instala en los centros y que por ahí charlamos tanto con la directora de la Casa de Escultura o también con Rulo que decían tenés cuidado cuando filmé que se van a inhibir y yo les digo no, ¿qué se van a inhibir? Y ellos, el grupito que tenemos hoy ya viene de años anteriores están medio tímidos porque este año bueno, no han tenido y no se han visto y al tener que estar separados están ahí como medio tímidos todavía pero bueno, ya vamos a estar todo el verano haciendo este lo vamos a tornar como un taller de verano así que bueno vamos a estar todo el verano bailando y ya van a entrar en calor Indudablemente que Vero esto es como mencionamos en cada actividad el protocolo antes que nada Sí, ¿cómo le va Fernando? Sí, en todos los centros vecinales se va a tener en cuenta todas las cuestiones del barbijo el alcohol en gel el distanciamiento con todos los cuidados para que estas actividades puedan seguir en todo el verano y para que posiblemente podamos volver a algo más presencial también en otros ámbitos de la ciudad siempre llevando las diferentes disciplinas que la Casa de la Cultura tiene y pudiendo que los chicos regresen a las actividades que son tan necesarias para ellos como para los adultos Y además lo que hay que destacar también que en este proyecto programa permite también si bien es cierto que los centros siempre trabajan que los profes también tienen sus actividades también permite que se pueda ampliar la posibilidad de que se sumen niños que se sumen gente a esto tan lindo que tiene que ver como en este caso la cultura Sí, y además bueno, que este va a ser un verano especial en donde muchas de las actividades de verano no se van a poder realizar por cuestiones que ya conocemos entonces bueno esta es otra posibilidad que los niños los adultos la familia tiene para acercarse a los centros vecinales y para compartir las diferentes variedades de clases o de talleres que van a haber y que bueno creemos ir sumando más nuestra propuesta es ir sumando cada vez más disciplinas a estos de los centros vecinales Héctor las expectativas siempre son muchas Sí, sí vos ya ves acá en los niños que han respondido aquí en el centro vecinal Sanáez en el Enrique Ibricio con comparsa que empezamos ya hace unos días también hay mucha cantidad de concurrencia de niños y jóvenes que van a hacer ese ritmo También desde la Casa de la Cultura estamos ya proyectando para lo que va a ser el mes de enero el mes de vacaciones y de uso de los espacios públicos en la ciudad como balnearios plazas como ya había sido nuestro proyecto del verano pasado poder llevar el arte y la cultura a todos los espacios públicos de la ciudad así que bueno estamos trabajando también en estos proyectos que pronto los vamos a dar a conocer una vez que finalicemos algunas cuestiones que tenemos que todavía estamos trabajando para poder generar espacios de arte en la ciudad Ya nosotros como siempre el agradecimiento por darnos la posibilidad de difundir esto y que también bueno podamos hacer un nexo para que se lleguen a estas actividades tan lindas Gracias Fernando siempre por estar presente y cada vez que te convocamos Bien Profe lo que dije ¿están las puertas abiertas para que todos se sumen? Las puertas abiertas para todos los que se puedan sumar hemos dividido todos los horarios para que no haya no supere el número de chicos que nos han puesto así que están todos invitados Bueno gracias a los tres gracias gracias Música 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 Música